Hola, muy buenos días. Sean bienvenidos una vez más a este seminario internacional de Ciencias Aplicadas al Deporte y Actividad Física durante el COVID. Agradecerle a la Universidad del Magdalena por la invitación para compartir este tema tan controversial en el acondicionamiento físico y métodos de fuerza, como es el entrenamiento eficiente del COVID. Mi nombre es Jorge Rojas, soy licenciado en Ciencias Aplicadas al Deporte. También tengo varias formaciones afines a lo que respecta a las ciencias aplicadas. Actualmente me especializo en el acondicionamiento físico, tanto para personas practicantes del fitness como atletas de alto rendimiento. También soy asesor en el Departamento de Metodología del Entrenamiento Deportivo en la página Ciencia Deportiva. Ahora, ¿qué vamos a estar abordando durante estos minutos? Pues lo siguiente, ¿qué es el core? Su anatomía, función del core, el entrenamiento convencional del core o lo que vemos habitualmente en las salas de musculación y campos de entrenamiento y por último, el entrenamiento eficiente del core, algunas propuestas de ejercicios y recomendaciones. Ahora bien, ¿qué es el core? Etimológicamente el core significa núcleo, centro, zona media. Anatómicamente no vamos a encontrar el concepto del core, ya que es un concepto totalmente funcional que hace mención a todas las estructuras que rodean y componen a lo que denominamos el rácter. Igualmente, Hochicagua en el 2013 estableció que el core es la región lumbopélvica del cuerpo que conecta las extremidades superiores e inferiores. Y bien, para comprender muy bien el core, debemos comprender muy bien su anatomía y este se estructura a su vez por tres subsistemas. El primero de ellos es el sistema neural que se estructura a su vez por el sistema nervioso central, propio receptores y mecanoreceptores. Estos nos permiten una correcta o una idónea información de cómo está posicionado nuestro cuerpo en ciertos movimientos para hacer ajustes posteriormente. Ahora, en el sistema pasivo encontramos todas las estructuras osteoarticulares, ligamentos, cartílagos, que estructuran o son el sostén principal de la zona media. Por último y no menos importante, vamos a encontrar el sistema activo, que son todos los grupos musculares que rodean la estabilidad a la zona media. Igualmente, Michael Bowley en el 2016 estableció o encontró que hay alrededor de 29 músculos que componen la zona media o el core. Ahora, si vamos a mayor profundidad del sistema pasivo, encontramos que lo estructuran la columna vertebral, la caja toráxica, la cintura pélvica y la cintura escapular. Igualmente, ligamentos y espacios intervertebrales. Si nos vamos a profundidad del sistema activo en la cara anterior, vamos a encontrar los músculos más famosos de la zona media, como es el recto abdominal, el famoso cispac, el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso abdominal. Estos músculos, en su activación, nos permiten la flexión de columna y algunas rotaciones. Ahora, si nos vamos en la cara posterior, vamos a encontrar un gran número de músculos. Pero para resaltar los siguientes, como el multifígidos, el cuadrado lumbar, glúteo mayor, rectores espinales, entre otros. Estos nos permiten, en su activación, una correcta estabilización lumbopélvica y estos músculos son posturales y nos permiten una idónea postura al momento de hacer ejercicios o en actividades cotidianas. Ahora, en la cara superior vamos a encontrar un músculo muy olvidado en el entramiento, como es el diafragma. Y este es un músculo muy importante, ya que en su activación o correcta activación, nos permite una idónea estabilización lumbopélvica y una gran presión intractominal. Ya con esta gran presión intractominal, evitamos una cierta serie de lesiones al momento de hacer actividad física o entrenamiento deportivo. Ahora, por último, y no más importante, en el sistema activo encontramos los músculos que componen el suelo pélvico para resaltar los siguientes, el elevador del ano, púbico exigio, entre otras. Estos nos permiten la correcta estabilización de la cintura pélvica. No podemos dejar de mencionar la fascia toracolumbar, ya que es un tejido conectivo que inerba casi todos los grupos musculares de la zona media. Empieza desde el sacro y sube e inerva hasta los músculos del cuello. Igualmente, conecta al tren inferior los músculos tales como los isquiosurales. Ahora bien, debemos establecer cuál es la función del core. La principal función del core es la transferencia idónea de fuerzas, tanto del tren inferior hacia las extremidades superiores y viceversa. Además de todo ese grupo que rodea el raquis, también mantiene o protege todos los órganos vitales. También nos genera estabilidad. Generando esa estabilidad, mejoramos los gestos técnicos y tenemos un mayor control motor. Ahora, vamos a analizar los ejercicios que empleamos habitualmente en las salas de musculación o que vemos regularmente en los campos de entrenamiento. Podemos ver que este tipo de ejercicios son ejercicios que se caracterizan por trabajar grupos musculares de manera aislada o movimientos de manera aislada para trabajar o hacer énfasis en la hipertrofia de la musculatura core. Como pueden ver, se caracteriza por flexiones, hiperextensiones, flexiones laterales, elevaciones de pierna, que estos ejercicios nos dan gran demanda o gran índice de lesión. Ahora lo vamos a analizar o qué nos dice la ciencia. Pogbie en el 2005 encontró que realizar los famosos croncs abdominales o realizar flexión de tronco genera gran presión en los espacios intervertebrales y también perdemos esta estabilidad lumbopélvica. Igualmente, Farfan y colaboradores en 1973 encontraron que realizar los famosos giros rusos muy encontrados y empleados en las salas de musculación aumenta un 25% el riesgo de ruptura de los espacios intervertebrales y también perdemos estabilidad, que es lo que no queremos al momento de realizar ejercicio físico. También, si vamos a analizar el famoso ejercicio como Superman o hiperextensión, encontramos que favorecen el estrés en los espacios intervertebrales. Y también en la flexión lateral o ejercicio mayormente empleado para trabajar el oblicuo externo, McHill en el 2009 encontró que reduce la estabilidad y aumenta la presión de los espacios intervertebrales. Ahora, en el 2006, Scaramilla encontró que realizar las elevaciones de pierna, ejercicio muy empleado para trabajar en teoría o entre comillas, la región o la parte inferior del recto abdominal nos generan grandes niveles de compresión en las estructuras de la columna vertebral, a su vez porque se activa en demasía el flexor de la cadera. Cuando estamos empleando este tipo de ejercicio de manera aislada y hay una gran activación del flexor de la cadera, aumenta la presión en los espacios intervertebrales. Por eso, por ende, también debemos evitar este tipo de ejercicio. Ahora, encontramos los entrenamientos eficientes del core, que se caracterizan, como ven en la lámina, ejercicios globales, que emplean la estabilidad, la movilidad, y son ejercicios que emplean gran activación o gran demanda de la activación de todos los grupos musculares de la zona media. Como pueden ver, en el primer ejercicio, sobre el fixball, la plancha de los cuatro apoyos, es un ejercicio bastante complejo, ya que para mantener esa estabilidad lumbopélvica, debemos tener un gran control motor y tener una gran irradiación de fuerza hacia las extremidades, tanto inferiores o superiores, para mantener esa postura. Manteniendo los principios del entrenamiento eficiente del core, se caracteriza en emplear ejercicios unipodales, que nos permiten la activación de los mecanoreceptores, los estabilizadores de las articulaciones, para mantener esas posturas y una correcta irradiación de fuerza hacia las extremidades. Este tipo de ejercicio es recomendado también emplearlo sin calzado, para tener mayor sensibilidad en esa parte osteoarticular y en la planta de los pies. Ahora también encontramos que para un correcto trabajo lumbopélvico, de la estabilización lumbopélvica, encontró un magil y lig, que realizar entrenamiento isométrico a largo plazo aumenta los rangos de rigidez del núcleo. Igualmente se recomienda emplear este tipo de ejercicios en periodos de 10 segundos, descansamos 2 segundos, empleamos 10 segundos, no excederlos de más de 10 segundos, ya que también encontraron McHill en estudios que sobrepasar de 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, en este tipo de ejercicio hay una hipoxia en los espacios intervertebrales. Por eso es mejor o recomendado trabajarlo de 10 segundos hacia abajo, creando una gran activación en esta zona media. Ahora bien, viendo estas dos perspectivas, el entrenamiento que habitualmente encontramos en las salas de musculación y el entrenamiento eficiente del CORE, encontramos que el objetivo del entrenamiento convencional es generar hipertrofia. Es el principal objetivo de emplear los abdominales, eventualmente en las salas de musculación. En cambio, el entrenamiento eficiente, su gran objetivo es generar rigidez o estabilidad lumbopélvica. Igualmente encontramos que en el entrenamiento convencional vemos que se trabaja en un solo plano y con enfoque de músculos aislados. En cambio, el entrenamiento eficiente es multiplanar y trabaja un gran número de músculos, que es lo que queremos. Igualmente, como el entrenamiento convencional se basa en realizar movimientos aislados, también tiene poca transferencia. En contrario, el entrenamiento eficiente tiene una gran transferencia en los movimientos que empleamos diariamente o en los gestos deportivos. Metodológicamente, en el entrenamiento convencional encontramos que se emplea un alto número de repeticiones, un volumen alto de las cargas, alto número de series, repeticiones y con pocos periodos de descanso. Y en el entrenamiento eficiente, su volumen varía desde baja a mediana en el término de volumen, de series y repeticiones. En cambio, intensidad, encontramos que el entrenamiento convencional se caracteriza por baja a mediana. En cambio, en el entrenamiento eficiente, su intensidad es alta, ya que son movimientos de gran complejidad y gran control motor. Igualmente, y no menos importante, encontramos el índice de lesión, ya que nosotros somos los encargados de que nuestros asesorados y atletas no recaigan en lesiones o estén empleando habitualmente, recayendo en lesiones deportivas o dolencias. Y encontramos que el entrenamiento convencional tiene una mediana a alto índice de lesión. En contraparte, encontramos que el entrenamiento eficiente del corte tiene una baja a mediana a índice de lesión, lo cual se ha encontrado en múltiples estudios que realizar programas de estabilización lumbopélvica nos va a permitir reducir lesiones tanto del tren inferior como del tren superior. Por eso es muy recomendado emplear programas de estabilización lumbopélvica. Ahora vamos a encontrar algunos tipos de propuestas menos lesivas para realizar en las salas de musculación. El primero de ellos es para trabajar toda la parte anterior o la cara anterior del sistema activo, como es el recto abdominal, el transverso abdominal, oblicuo externo, oblicuo interno. Encontramos el TECUR-UP, un ejercicio con gran activación de la zona de la cara anterior y menos lesivo. Ahora, si queremos trabajar el oblicuo externo, el cuadrado lumbar y no realizar esas flexiones laterales, se les recomienda emplear ejercicios como la plancha lateral, ya que en este tipo de empleo de ejercicio vamos a encontrar una gran activación de estos músculos y son menos lesivos este tipo de propuestas. Ahora, para trabajar toda la parte posterior o la cadena posterior con elevación cruzada, encontramos que realizar la plancha con elevación cruzada hay una mayor activación de los parajes vertebrales, glúteo mayor, supraespinoso, entre otros. Y es menos lesivo y generamos menos tensión en los espacios intervertebrales. Ahora, igualmente, para trabajar la parte posterior del sistema activo, encontramos la elevación de cadera. Ahí vamos a trabajar o activar los parajes vertebrales, glúteo mayor, glúteo medio. Si vamos alejando un poquito los talones de la zona media o de nuestro centro de gravedad, vamos a encontrar una gran activación en los isquiosurales, que estos nos brindan gran estabilización lumbopérvica. También encontramos el press palo, ejercicio ideal para trabajar la fuerza de la zona abdominal y activar el oblicuo externo. Este ejercicio es muy idóneo, adecuado y menos lesivo. Ahora, también vamos a encontrar los ejercicios de plancha dinámica, que nos permiten, como pueden ver, la correcta estabilización de la zona media, de la zona lumbopélvica, nos permite una idónea movilización de las estructuras distales. Como pueden ver, acá está de manera dinámica el tren inferior, mientras todo lo que es el tronco, la zona lumbopélvica, se mantiene rígida para una correcta activación de la zona media. Igualmente, el tren superior debe activarse de manera isométrica para un idóneo desempeño en el gesto deportivo y físico. Por eso, este tipo, como pueden ver, desde la posición de cúbito prono, podemos emplear un sinnúmero de ejercicios que también lo podemos trabajar de manera aeróbica, dinámica y es una propuesta de ejercicios menos lesivos. Ahora, para cerrar y finalizar, algunas recomendaciones para diseñar programas de estabilización lumbopélvica, lo primero que debemos hacer es una evaluación previa, a ver si nuestro atleta o asesorado tiene algunas molestias lumbopélvica, algunas molestias en la parte lumbar o si presenta historial de lesiones previamente para no repetir y evitar ese movimiento lesionante de nuestro asesorado. Igualmente, debemos utilizar el principio de individualización ya que los asesorados y nuestros atletas, cada uno de ellos tienen distintas necesidades y distintos objetivos que los debemos adecuar los ejercicios según sea el caso. Y tercero, también tenemos acá la especificidad, debemos evaluar, valorar qué demandas de movimiento emplea nuestro asesorado, nuestro atleta, qué movimientos emplea en su entrenamiento diario para tratar de diseñar o emplear ejercicios que se adecúen a esas necesidades de movimiento para una idónea transferencia a los gestos deportivos. Igual, para el diseño de programas de ejercicio de la estabilización lumbopélvica, debemos tener en cuenta principios como la movilización de la caja torácica, de la cintura escapular, cintura pélvica, emplear también el principio de fuerza y estabilización lumbopélvica y tener una adecuada progresión de los ejercicios teniendo en cuenta ya el avance de nuestros asesorados. Por último y no menos importante ya después de esta intervención te hago la siguiente pregunta, a la hora de entrenar la zona media, qué metodología o qué sistema vas a emplear, el entrenamiento convencional o el entrenamiento funcional. Ahí ya queda tu criterio después de toda esta información. Nuevamente muchas gracias por su atención y espero que este material sea de apoyo. Igualmente por acá les dejo mis puntos de contacto para cualquier duda e inquietud. Que tengan un excelente día y sigan disfrutando de este seminario internacional. Saludos. Saludos.